Me da miedo pensar que perdí en el amor, en todas las veces. Hoy he vuelto a caer por mi falda de amor y mi experiencia. Del lado oculto de mi amor está tan frío y siento que todo lo demás pasa. A distancias cortas, si me tocas, si me importas, soy una puesta de sol. Me da miedo pensar que perdí en el amor, en todas las veces. Me da miedo pensar que perdí en el amor, en todas las veces. Me da miedo pensar que perdí en el amor, en todas las veces. Del lado oculto de mi amor está tan frío y siento que todo lo demás pasa. A distancias cortas, si me tocas, si me importas, soy una puesta de sol. Un perro, un perro, un perro, una foto descalza. Soy tan idílica, no te pienso perder. Si te veo otra vez, en el banco del cual, que donde te encontré. Un perro, un perro, un perro, una foto descalza. Soy una puesta de sol, me ardo de mar Con tu descanso hay tan idilidad No te pienso perder, si te voy otra vez En el banco de fe, que donde te encontré Me da miedo pensar, que perdí en el amor Sin tus deseos Me da miedo pensar, que perdí en el amor Sin tus deseos